Alimentos no perecederos y frescos, productos de limpieza doméstica, de higiene personal y pañales. Estos son los artículos que está recogiendo esta semana la plataforma ciudadana Sanse y Alcobendas COVID-19. Productos de primera necesidad para las familias más vulnerables de Sanse y Alcobendas. La iniciativa del Banco de Alimentos nace a raíz de, pues detectamos una serie de necesidades en nuestros vecinos de San Sebastián de los Reyes y de Alcobendas. Y entonces pues lo que hacemos es un banco de alimentos para que luego los alimentos lleguen a nuestras familias. Creada a raíz de la situación económica que ha producido la pandemia del COVID-19 y partiendo del ámbito escolar, esta plataforma está formada por ciudadanos de ambos municipios y la colaboración de la urbanización Rosa Luxemburgo, que cede el punto de recogida, de asociaciones como Mapaci y del equipo de atención temprana de Alcobendas San Sebastián de los Reyes, que pertenece a la red de orientación educativa de la Comunidad de Madrid. Estas familias vienen todas a través de colegios, son todas familias con niños en edad escolar y nosotros nos encargamos de recoger los alimentos, preparar las cestas. Aparte de recoger los alimentos precederos, hacemos también compra de alimentos frescos, verdura, fruta, pollo, yogures, etc. Y luego les repartimos directamente a nuestras familias. Esta semana están realizando su tercera recogida para un banco de alimentos destinado a las familias más necesitadas de ambos municipios. El pasado martes tuvo lugar la primera parte de esta recogida. La segunda parte se abrirá este mismo jueves 2 de julio, en horario de mañana y tarde, en la misma sede en la urbanización Rosa Luxemburgo. Toda contribución es bienvenida, aunque hace en especial hincapié en la necesidad de pañales y de alimentos no perecederos. Realmente son todos, pero bueno, sobre todo pañales, porque son muy caros y nuestras familias no se los pueden permitir. Alimentos no perecederos, porque al final nos dan más durabilidad en el tiempo y a las familias también les duran más. Hay que tener en cuenta que también tenemos familias que no tienen luz, no tienen gas. Entonces, pues alimentos que se puedan cocinar fácilmente y que no necesiten frío. ¡Gracias!